Hola a todos, los saludo desde nuestro taller para elaborar un nuevo proyecto y es nuestro kit Collar Swarovski Corazón Dark, código 23163, este kit lo podemos encontrar en nuestra revista Perlas y Shakiras edición número 30 y en nuestra página www.variedadescarol.net y los materiales son Swarovski Dark Moss Green de 10.3 x 10 mm, alfiler ball pin 0.7 x 20.0 x 1.5 mm, argolla de 5 mm Golfi, cadena brass Golfi, Finding Arrow Red Collar 16 x 1.9 mm Golfi, gancho francés Golfi, riaza argolla de 7 mm Golfi. Vamos a iniciar tomando nuestro aro de Golfi, nuestro Swarovski y la argolla. Voy a abrir la argolla hacia adelante y hacia atrás, voy a montar el Swarovski y voy a montar nuestro aro. Ahora sí, nuevamente, cuando ya encontramos ensamblado el aro con el Swarovski, lo cerramos hacia adelante y hacia atrás. Ahora sí, vamos a pasar por ahí nuestra cadena. Ya tenemos listo, como el dije, de la cadena. Ahora sí, de nuevo, tomamos nuestras argollas pequeñas. Las argollas más pequeñas las abrimos hacia adelante y hacia atrás. Y vamos a engarzarlas en el extremo de la cadena. Y también vamos a engarzarlas en nuestra riaza argolla. Y ahí cerramos hacia adelante y hacia atrás. Ahora sí, tomamos otra argolla. La abrimos hacia adelante y hacia atrás. Y vamos a montar en el otro extremo de la cadena. Y la cerramos hacia adelante y hacia atrás también. Aquí ya tenemos lista nuestra cadena. Vamos a elaborar los aretes. Los aretes los vamos a elaborar muy sencillos. De la misma manera, abrimos y cerramos la argolla hacia adelante y hacia atrás. Ensartamos el corazón Swarovski. Ensartamos nuestro gancho francés. Y lo cerramos. Igualmente, para el otro arete, ensartamos el corazón Swarovski. Ensartamos el gancho francés. Y abrimos y cerramos hacia adelante y hacia atrás. De esta manera ya tenemos listos. Listo nuestro kit. Nuestro kit Swarovski corazón dark. Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net. Dando clic en el siguiente botón, podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.